Estoy emocionada de que estés con nosotros. Contigo lloré, canté, me la pasé bomba. Y hoy también me viste. No digas que no mucho. No digas que no. No digas que no. Me están dando mis hijos. Tú también lo sabes, ya. Pero ahora, ¿y qué? Ya, sale de problemita también. Oye, Karina, un momento, un momento. Oye, estás estrenando tu nuevo sencillo, Me Quiero. Me fascina el nombre. ¿Tú te quieres mucho? Ay, aprendí. Aprendí a quererme. Aprendí a vivir conmigo. Y a conocerme y a quererme. Y a entender que el primer amor de la vida de uno tiene que ser uno. Eso. Así hacemos los argentinos. Hasta que aprendemos a querernos. Difícil. Lo que pasa es que ustedes aprenden muy chiquitos. Desde muy chiquitos. De demasiado, demasiado autoestima. ¿No vas a cantar en la maraca, supongo? No, voy a cantar en la maraca. Mañana ya. ¿Ya mañana? Sí, sí, ya me quedan horas. ¡Qué bonito! Quedan pocos tickets. ¿Y estás nerviosa? ¿Estás nerviosa de mañana? Para nada. A mí cantar me parece que es como el pececito que está fuera del agua y lo meten. Claro. Ay, qué rico, qué rico. Es tu hábitat. Ese es mi hábitat. Es el estado natural. ¿Qué crees? Que tenemos una sorpresa para ti porque llegó la ruleta de ¿Qué duele más? Tú sí sabes qué duele. Ahora sí sé cómo duele. Bueno, me ha platicado, me ha platicado. Ahora sí sé cómo duele. Salió aquí. No, espérate. Vamos a darle vuelta. Tú le das vuelta. ¿A qué hago yo? Depende de la figurita que sale acá. Es la pregunta que te vamos a hacer. Tres preguntas. Oye, eso se aguanta un tris. Uno, dos, tres. Tres. Dale, dale, Karina. Son fuertes. No lo asustes. Ay, no. Oye, que he hecho entero esto. Ahí está. ¡Epa! ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Radio Gaga. Te escucha muy bien. Tienes que ser sincera. ¿Qué duele más? ¿Un parto o amar a quien no se debe? Se debe. Oye, prefiero el parto. Ah, definitivo. Sí, porque claro, es un momentico. A sequita. O sea, eso rapidito, rara, rara, y se acabó el dolor. O sea, duele más amar. Lo otro sí te puede durar un poquito. Oye, ¿esa rola tú la escribiste? No, la escribió Rudy a la escala. Ok. La que voy a cantar a continuación la escribí yo, pero esta sí la escribió Rudy a la escala. Igual que los éxitos, ¿a quién? ¿A quién? Sí, se cómo duele, sálvame. Muchos temas icónicos de mi carrera las escribió Rudy a la escala. Pero a todos nos quedaban en el saco cada vez que las subimos. Oye, ¿no siguen quedando, Carlitos? No, ¿saben lo que pasa? Que cuando las cante la primera vez, no tenía idea de lo que estabas diciendo. Entonces, no sabía cómo dolía. Ahora sí. Ahora sí, hermano. Oye, pero vale la pena, ¿no? Porque cuando se ama, profundamente duele. Sí, duele mucho. Y el que nos ama con todo. Pero también qué bonito que duela, porque eso quiere decir que... Claro, qué amante, y pasó. ¿Y cómo hacen ustedes los artistas? O sea, ¿de pronto tú te sientas en tu casa a escuchar tu música? A escucharme, no. ¿Nunca oyes tus canciones? No, no, no. No, es cierto. La verdad que no, no, no. Es como los actores que amamos nosotros. Yo me veo diario. Yo me veo diario. Ah, porque tú tienes un tema de ego. Dale otra vueltita, mi cari, para que salga otra preguntita. A ver, qué tal. Ojalá que no se repite y si no la cambiamos. Échale. No, sí, sí, venga, venga. Yo quiero el patín, el patín. Ahí está. ¡Ándale! ¡Ah, el Rubik! ¡Qué cubik! El Rubik, mi querido Juanito dice. A ver, ¿qué duele más? ¿Un cólico? Y bueno, porque tú planteaste... Así es la vida. ¿Qué duele más? ¿Un cólico o vivir en el mismo techo que tu suegra? ¡Oh! Está difícil, la verdad. ¿No tienes algo más sencillo? Al cólico se pasa, ¿no? Sí, al cólico también se pasa. Al otro, dale, dale. Te voy a confesar, yo no tengo suegra. Ah, no sabes... Ese es el éxito de mi matrimonio. ¿Pero tuviste alguna vez? ¿Alguna novia o algo? Nunca tuve, nunca tuve suegra. O si la tuve, yo la neutralicé. Simplemente no existía para mí. No me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Y si no me acuerdo, no, no. Fue una mujer inteligente desde luego. Y ahí te va la última. Claro, venga, venga. ¿Qué duele más? ¿Un golpe en el dedo chiquito del pie? ¡Auch! Que duele mucho, además. ¿O un encuentro pasional de menos de un minuto? ¡Oh! ¡No! Cari, estamos aquí en... Me dijeron que era una dinámica... Divertida. Divertida, me pierde con esta profundidad. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Un golpe en el dedo chiquito del pie? ¿O menos de un minuto? Que el caballero dure en la pasión menos de un minuto. Eso es lo que más duele. Sí, totalmente. ¿Tú sabes por qué? Yo lo sé, yo lo viví. Me duele hasta morir. Y nada puedes hacer.